¡Ey! ¡Carla! ¡Toni! ¡No me va, mi fratello! ¡Va a chuparla! ¡Vivere la vela viste en la marvela! ¡No te sembra un soñón! ¡Qué flancotana! ¡Perro! ¡Abogado perro! Hermanos sangre y alma salieron a vivir a vivir a vivir a verla droga y alema lograron resist resistiendo hasta el final hermanos sangre y alma salieron a vivir a vivir a verla droga y alema lograron resist hey resistiendo hasta el final Tony siempre puesto para la acción dinamita pura con un lineaje cabrón no como si encuentras esta jodida visión factura sobre factura díselo my bro te la meto y no te das cuenta abogado de mierda mi estilo italiano no se toca se conserva Tony no confío ya con tu ferrari que rule las pirulas que rule todo el money que rule carlo que rule carlo varios saben algo pero no estan hechos pa contarlo si que pega al instante eso se puede ver enganchando a marbella con pura vitamina b maria no se quiere comer a sabrina me río en la cara del perro salina fijo de puta nada me loco en la poli del tema que sapo no quiere la ruina la poli corrupta no te fija de mi hermano toca te voy a matar no te pases con Italia que aparecen flotando muertos en el medio del mar hermanos sangre y alma salieron a vivir a vivir a vivir a verla droga y jarema lograron resist resistido hasta el final la empresa crece de despatir somos italianos coño a contratar y requerir todo lo hago por ti por mi cuidado con los aliens porque te van a tu humor italiano no lo entenderias vamos a puños nunca me ganarias camino camberro aparta perro vamos al casino que quiero ganar dinero aparta aparta que te extermino quitando sapo de mi camino policorrupta gente porcino y el imperio ya esta hecho siempre al estilo campino un imperio con mi hermano de pirulas soy el amo si tu y yo nos congeniamos allá afuera nos pegamos Tony el Jose esta vendiendo mas rapido que el Mercedes que habiamos comprado hermano sangre y alma salieron a vivir a vivir a vivir a vivir a vivir droga y jarema lograron resist resistido hasta el final ¡Suscríbete al canal!